En Uniminuto tenemos todo preparado para que estudies licenciatura en educación infantil bajo la modalidad distancia tradicional. Animate a estudiar este semestre y adquiere el 20% de descuento en tu matrícula, conectividad garantizada e inscripción gratuita. La infancia merece un profesional como tú. Informes al 554-5554. Uniminuto, Rectoría Sur Occidente. Rectoría Sur Occidente.